Y el autocine fue una de las actividades presenciales, la primera en realidad que organizó el Parque del Conocimiento con todos los protocolos para prevenir el contagio del coronavirus, con muchísima demanda, con tickets que volaban cuando se ponían a disposición del público, tickets gratuitos. En 15 minutos ya no quedaban más tickets, que eran 100 vehículos por cada una de las funciones que iban cada fin de semana, sábado y domingo. Con Ariel estuvimos justamente en la apertura de lo que fue el autocine con la cantidad de autos participantes, que es lo que podían ir, 100 vehículos por noche. Yo en lo personal fui con mi mamá, con mi hermano, con mi pareja, disfruté de algunas de las películas que ofrecía el IMAX. Y justamente estamos en comunicación vía Zoom con Emanuel Monaje, coordinador del IMAX del Conocimiento, para hacer un balance de lo que fue esta actividad tan esperada por todos los misioneros. Manu, bienvenido a Parque Abierto. Buen día Ariel, ¿cómo están? Sí, la verdad que fueron 7 hasta acá, 7 semanas bien intensas, donde de alguna manera nos cambió la logística que veníamos teniendo en la sala, porque obviamente esto era otro formato. Si bien lo habíamos comentado con anterioridad, el paro delante un par de veces. Autocine, no con la frecuencia ni tampoco con la capacidad de trabajo que demandaba este. En total se realizaron 13 funciones. Hicimos un recorrido, un compendio por distintos géneros de películas. Empezamos con Hoban Show, que fue una película de acción. Después fuimos para el drama comedia, tuvimos una película animada. Después fuimos para lo que fue Cementerio de Animales, que es una película de terror que se lleva muy bien. Son muy amigos con el Autocine. Y luego seguimos también en medio de todo esto. Primero, días de agosto, tuvimos un día sábado un Autoresi, que también fue algo nuevo e innovador. No solamente en la provincia, sino que yo creo, por lo menos, tenemos entendido que no ha habido todavía un ensayo parecido a esto y también orgullosos de eso. En ese momento, a principio de agosto, ya algunos medios de Autocine, de algunos emprendimientos de Autocine que se estaban realizando en Buenos Aires y, por suerte, acá en Misiones ya veníamos disfrutando del formato hacia un mes y gratuito para todos los posadeños. Implementamos, como bien comentaban ustedes, un sistema de control de tickets que nos permitió, primero, como muy bien lo explica Claudia, cuando a veces le toca comentar, las entradas son gratuitas, pero no eran entradas libres, con lo cual eso nos redujo la circulación de vehículos, porque la gente tramitó sus tickets de antemano para poder ingresar al Autocine y venían los que tenían el ticket para ingresar. También esa información nosotros la fuimos almacenando para cualquier eventualidad que tengamos, justamente por el contexto que nos toca de la pandemia, si se llegara a despertar algún tipo de duda de alguno de los participantes, de la gente que había venido, teníamos como inclusive generar los nexos, porque también almacenábamos la información de las personas que acompañaban al responsable que había ticado el ingreso del auto al Autocine. Así que la verdad que súper satisfecho con la experiencia y bueno, esperamos y sentimos en realidad, según lo que podemos ver en las redes sociales y la gente que se comunica con nosotros, que también el público disfrutó un montón. Y lograron también, Manu, algo que... 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 Sí. Lograron también algo que por ahí nadie hubiera imaginado que tiene que ver con generar emociones en la gente, más allá de la propia película, estamos en una situación muy particular a nivel mundial y cada uno en su entorno, con su familia, la vivía de manera diferente y la gente se emocionaba dentro de los autos, sobre todo la salida, ¿no? Con la música sonando en la FM que se sintonizaba la película, con las luces todas del parque de noche. Momentos emocionantes, ¿no? También la gente cuando tocaba bocinas, cuando ustedes interactuaban. Sacábamos los celulares por la ventana. Exactamente. Claro, sí, y un poco también transmitiendo la impronta que en el IMAX le fuimos dando durante todo este tiempo que está funcionando, son tres años y poco, como por ejemplo con Jester, que fue una película que tuvimos un regalo al público al final de la exhibición para que se vayan con un gustito diferente. También lo hicimos con La Vida Secreta de Tus Mascotas, bien atinada la decisión de la presidenta de invitar a chicos con hipoacusia, generamos un autocine de alguna manera inclusivo con un espacio especial para que estos chicos pudieran ver la película y la película en ese día en especial se transmitió subtitulada para que ellos puedan también participar de... Y bueno, cerramos el fin de semana anterior con el último con Doctor Doolittle que también fue una película muy divertida, la gente participó un montón también. Manu, todavía es muy pronto para adelantarnos porque dependemos obviamente de la situación a nivel país, pero se sabe si vuelve el autocine, quizás hasta renovado, con otras dinámicas. ¿Tenemos novedades para el público, para el espectador que está a la espera? Sí, mirá, nuestro espíritu en realidad es volver a hacer funcionar la sala. La verdad que nos sentimos todavía un poco muy vacíos porque no podemos llevar adelante este lugar que para nosotros es muy importante. Ya con el equipo empezamos a trabajar en un protocolo, en un sistema para que de alguna manera cuando tengamos la posibilidad de estrenar una película, lo podamos hacer bajo todas las condiciones que corresponden a esta situación y bueno, también un poco estamos en esa disyuntiva de qué sucede. Porque en América los cines no están trabajando, en ninguno, ni en Estados Unidos, de Norteamérica hacia Sudamérica no hay cines funcionando. Hay una fecha tentativa, en realidad viene bastante accidentado el estreno de esta película que les voy a comentar que es Tenet, que es de Christopher Nolan, y que se estrenó casualmente este fin de semana en Europa y en Asia. Algunos cines de Europa y Asia pudieron reabrir sus puertas y están estrenando esta película. Esta película está en principio programada para el 24 de septiembre en Argentina y bueno, nada, esperemos que las condiciones se den para poder llegar a esa fecha y tener todo el cine de vuelta, no te digo a pleno, con todo el público que normalmente circulaba en el cine, pero bueno, poder empezar de a poco a volver a abrir la sala para todos los fanáticos del IMAX. Manu, te agradecemos mucho, felicitaciones a vos y a todo el equipo que trabaja con vos ahí en el IMAX por todo lo que han trabajado. También esto fue en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Posadas y los Ministerios de Gobierno y Salud Pública, así que un abrazo grande y nos vemos pronto. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Salud. Emanuel Monaje, Coordinador del Cine IMAX del Conocimiento.